Hola a todos, me habéis pillado, estoy tomando un poco de sol. Recordar que siempre os he dicho los beneficios que tiene la luz solar para nuestras pequeñas tortugas acuáticas. Ya ha llegado la primavera y estoy disfrutando de un baño de luz solar que viene súper bien. En este vídeo os voy a dar algunos tips para hacerlo de forma segura junto con nuestras tortugas. Estas son algunas de las pautas que tienes que seguir para que este baño solar sea seguro, confortable para todos. Lo primero y más importante, siempre que vayas a hacer este tipo de baños solares tienes que vigilar a las tortugas. Escoge un contenedor alto, siempre coloca un poco de agua en el fondo, una pequeña roca, de modo que si ellas no se sienten confortables puedan salirse. Es muy importante que además evites las horas de sol del mediodía. Si vas a hacer este baño solar te recomiendo a las primeras horas de la mañana, hasta las 11 de la mañana, donde la temperatura todavía es fresca y los rayos solares no son tan agudos y pueden crear algunos de los problemas con los animales. Otro tema que tienes que tener en consideración es cuando vamos a dar estos baños solares, es que no hace falta que les des nada de comer, solo un poco de agua de su acuaterrario, las dejamos tranquilas y que ellas se relajen. Interesante, a mí me gusta siempre utilizar un termómetro, de modo que puedo ir controlando la temperatura que alcanza el agua. Algunas veces si el agua está muy caliente, ellas no lo sienten bien y se suelen poner un tanto nerviosas. Y por último, importante, una vez terminas de dar el baño solar a tus tortuguitas, esta agua la desechamos, las lavamos bien, las metemos dentro de nuestro tortuguero y nos lavamos las manos. Bueno, pues nada, yo me quedo aquí con mis chiquitinas en su spa improvisado. Recordar, de 15 a 25 minutos al día es suficiente del baño solar. Y sobre todo, vigilarla, disfrutar del buen tiempo que ya llegó la primavera.